Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Estrada, soy el gerente general de LAC-TLD, la asociación de TLDs de la región, de CCTLDs, perdón. Como ya les explicó el presentador, la dinámica es distinta. Sabrán que para este LAC-IGF definimos entre los cuatro sectores, componentes del comité, tomar una sesión cada uno y organizarla según los intereses de cada sector. Principalmente para que cada sector pueda tener un espacio para hablar de lo que quiere hablar durante este evento. Verán que todos los presentadores y todos los relatores son del mismo sector, son de la comunidad técnica. Esto no es que estamos tratando de imponer nada, sino justamente vamos a tratar de ocupar el menor tiempo posible la sesión para plantearles nuestras problemáticas, nuestros desafíos y para que ustedes después, separados en distintas esquinas, puedan debatir y darnos ideas para afrontar y llevar adelante cada uno de ellos. Así que, bueno, llamamos entonces a Raquel Gato de ISOC, que les va a hablar sobre bloqueo de redes. Gracias, Nacho. Hola a todos de nuevo. Bueno, me tocó el grupo uno acerca de los bloqueos de internet. Creo que tengo una presentación. Se va a subir. Bueno, primero entonces arranco a decir que, para no tomar mucho tiempo, hay un problema primero de terminología, o sea, cuál es el concepto de ese bloqueo. Algunos prefieren filtrado, cese, apagón, interrupción, lo que sea. No vamos a entrar en ese concepto en sí mismo. Pero la idea es poner que el concepto de bloqueo de internet es una interrupción total o parcial de las comunicaciones electrónicas que se puede tocar a un determinado país o a un determinado grupo de personas o a un determinado servicio en internet. Ahí hablamos de aplicaciones. Puede ser, como decía, total, o sea, un apagón, o puede ser algo parcial que está enfocado en un servicio o una aplicación. Esas interrupciones, en general, vienen de autoridades públicas. Puede ser del gobierno en sí mismo, puede ser de autoridades penales, criminales, de investigación. Puede ser también de las cortes, de los jueces. Y bueno, son interrupciones que se dan o pedidos de interrupción que se dan para parar, para impedir actividades en general ilegales. Sea por cuestiones de orden pública, sea por cuestiones de seguridad nacional, sea por cuestiones de propiedad intelectual o criminales, penales en sentido de pornografía infantil. O sea, hay una mirada de razones para que se pide esa interrupción. El tema es, desde la comunidad técnica, Internet Society también hizo un estudio. ¿Cuáles son las principales técnicas que se han adoptado para implementar bajo una solicitud? Entonces, ahí te ven las cinco principales técnicas que analizamos en esos estudios. Por ejemplo, el bloqueo de IP son los que conocemos más comunes de firewalls, ¿no? Puede ser también por la inspección de paquetes. O sea, la Internet tiene una de sus características, es la comunicación por paquetes, que viene con algunas informaciones en la etiqueta de origen, destino. Pero también, en algunos casos, se va a ingresar ahí para ver el contenido, que tiene algunas implicaciones de privacidad y, bueno, otras implicaciones. Puede ser la de URL, ¿no? Cuando se pide también para bajar un dominio. Puede ser de las plataformas, esas más conocidas, los motores de búsqueda para que no se pueda acceder a determinado contenido. O puede ser la de DNS, ¿no? O sea, en todas esas técnicas, la conclusión es ninguna, ninguna de ellas es eficiente. O sea, además de intentarse hacer esa interrupción y además de intentarse implementar de la mejor manera, siempre hay una manera de contornar. Y no solo son ineficientes, como también no cumplen ese objetivo, ¿no? De interrumpir esas actividades de una manera completa, como también tienen daños colaterales. Y en ese sentido, que les quería plantear la problemática para la discusión del grupo, que es justamente los impactos que tenemos cada vez que vemos un bloqueo, un cese de la Internet. Hay impactos que son derechos humanos, ¿no? Cuando esa interrupción pasa, por ejemplo, por cuestiones políticas, como censura, puede ser que pase por un tema de libertad de expresión. Hay un montón de temas de derechos humanos, y del derecho de comunicación, de ese derecho universal, que tienen que ser considerados dentro de ese impacto que una interrupción puede traer. El otro tiene que ver con el impacto económico. O sea, esas interrupciones también afectan la economía de manera general, la productividad, afectan las empresas, afectan toda la sociedad de una manera general. Como también el impacto técnico. O sea, esas interrupciones tienen un costo para las redes, de mal funcionamiento. Tienen un costo para los que operan esas redes, sea los ISPs, sea los STLDs, sea los operadores. O sea, hay un costo para la red en sí misma y para los que la manejan. Y, por qué no decir, para los usuarios. Hay un impacto social más allá de los derechos humanos, en donde muchos usuarios también son afectados. Un caso muy clásico que tuvimos en Brasil fue el juicio que hizo el bloqueo de WhatsApp, porque era un juicio en donde querían acceso a los datos en WhatsApp y, por qué no lo grababan, le mandaron bloquear esa aplicación. Al final, no solamente bloquearon por esa penalidad, por esa punición, pero también toda la población se quedó sin acceso. Además, no solamente en Brasil, pero tuve efectos en la región, porque en aplicar esa ley también se hizo un efecto dominó para todos. Bueno, pero el punto es que vamos a discutir un poco de cada tema acá que les brindé. En el grupo con Alex, estamos justo ahí cerca de la central de operación, de transmisión para los interesados. Vamos a discutir justamente cuál es ese impacto, cómo se ve afectados en esas técnicas de bloqueo de Internet a los usuarios y a los servicios. Cuáles son los efectos, como decía, el impacto en derechos humanos, en la economía, en la estabilidad de la red. Cuáles son los roles de los distintos actores. O sea, hay problemas, sí, hay problemas que hay que resolver, pero la interrupción no nos parece con las técnicas que tenemos que ninguna funciona. Entonces, cuáles son los roles de los actores para resolverlos y cuáles son los procesos y características de los bloqueos, o sea, de la resolución de esos bloqueos. Bueno, bienvenidos. Que vengan al grupo los interesados. Gracias, Raquel. Lo invitamos a Alito Ibarra. Gracias. Bueno, continuando con los temas que interesan a la comunidad técnica, vamos a hablar ahora, o vamos a introducir, el tema de preparación ante desastres. Hemos estado hablando en los paneles de estos dos días sobre nuestro deseo, nuestra aspiración de conectar a la siguiente mitad de la humanidad. Y queremos hacerlo. Estamos aquí discutiendo aspectos relacionados con Internet que están como en la capa de usuarios o la necesidad para, o cómo hacemos para conectar más, llevar más acceso, enseñar si es necesario a usar Internet, tomar las prevenciones, si hay que hacer regulaciones, etc. Ese es un deseo que queremos hacer. Pero también se dijo en uno de los paneles que el control en los paneles que en la base de todo lo que aparece es, de nuevo, las redes. Pues la conectividad, los fierros, digamos, gracias, la fibra, los enrutadores, los servidores, todo este equipamiento que está sujeto, en algunos casos, aunque no queramos, a los desastres o a las interrupciones debidas a desastres. Entonces, si vamos promoviendo que más gente se conecte a Internet, y vamos introduciendo más aplicaciones, más servicios en Internet, vamos haciendo mayor nuestra dependencia de esta conectividad. Y tenemos, se dice que los desastres o los fenómenos naturales se convierten en desastres cuando no tenemos prevención o no tenemos suficientes medidas para mitigar los efectos. Una de las consecuencias, digamos, posibles o potenciales de estos desastres naturales es la afectación de la infraestructura crítica que nos permite estar conectados. Entonces, entre ellos, varios de los fenómenos naturales que en algunos casos están siendo estudiados, de todos modos, creo que la mayoría de nuestros países, toda nuestra región es bastante afectada por diferentes tipos de fenómenos. Por ejemplo, acabamos de tener el año pasado el huracán María en Puerto Rico que causó serios estragos en la isla. Pero Centroamérica, bueno, Guatemala acaba de tener la erupción del volcán de fuego con también efectos adversos en la población y nuestros países varios somos candidatos, somos sujetos lamentablemente a terremotos, inundaciones, huracanes, tifones, una serie de desastres, derrumbes, tormentas de agua, de hielo, etcétera, en diferentes áreas donde nos ubicamos. Obviamente hay otras causas para interrupciones como temas de ciberseguridad o interrupciones de energía debido a otros temas, pero digamos que si hablamos de los desastres naturales, que no todos son previsibles, algunos de ellos sí, ya hay tecnología que permite anticipar con cierto nivel de exactitud la ocurrencia de uno de estos fenómenos, pero hay otros que no son tan previsibles. En todo caso, si hablamos entonces, ya lo relacionamos con la infraestructura crítica de Internet, podemos hablar de los servidores que resuelven los nombres de dominio, tanto los códigos de país como los genéricos, los puntos de intercambio de tráfico, los centros de datos, los mismos proveedores de conectividad pequeños, medianos, grandes y todos los elementos tecnológicos que están en el medio, cables, fibras, switches, enrutadores, toda esa parafernalia de equipamiento que nos permite que en este momento estemos conectados, estemos consultando correos, viendo sitios web, nos está permitiendo y no lo vemos. Está aquí en la sala, está ahí, la cadena sigue más allá y uno de esos puntos que falle nos impide llegar y nos puede interrumpir la conectividad de Internet. Entonces, de eso se trata la prevención o la idea o darle un poquito de pensamiento a esa parte, digamos, un aspecto que le preocupa a la comunidad técnica y aunque hay medidas de mitigación que se toman por definición, por diseño de ingeniería, por diseño de los sitios, de los servidores y ahí hay enumerados algunos de los elementos fundamentales, digamos, básicos de mitigación de estos desastres, servidores primarios y secundarios, en los casos de los servidores de nombre, provisión redundante de energía, conectividad, enfriamiento, tecnologías de prevención como N-Cast, que es un poco más tecnológico, pero sí permite, digamos, obviar algunos de estos problemas o tratar de solventarlos, mitigarlos más bien, sitios de espejo, extinguidores, copias de respaldo, atención especial a los usuarios. Por ejemplo, esto tiene que ver, viene de la experiencia que se tuvo en Puerto Rico, incluso pasaba que había ciertos nombres de dominio que estaban por expirar y se concedió, digamos, una prórroga porque por la razón de emergencia no se podían hacer los pagos para renovar nombres de dominio, había que establecer una medida de emergencia provisional, temporal, y así se hizo, por ejemplo. Pero son cosas que a veces hasta que nos pasa empezamos a pensar, empezamos a descubrir que eso podía pasar. Planes de contingencia, acuerdos de apoyo mutuo, a veces otra organización, otra empresa, otra entidad dentro o fuera del país puede ayudarnos a solventar para mientras un problema, también todo eso es importante y para eso en medio están organizaciones como el Acta Lede o el Acta Mín que pueden hacer esa conectividad de unos con otros. Entonces, para aquellos de ustedes que seleccionen o que decidan acompañarnos en este grupo, que ya nos van a decir a dónde nos vamos a ubicar, en qué esquina de allá, acá, bueno, en esta esquina vamos a estar ubicados, Chernon va a ser nuestro relator, vamos a platicar sobre estos desafíos, no necesariamente todos, no necesariamente en orden, pero sí queremos escuchar las ideas, las sugerencias, las posiciones de todos los multi-state holders, de todos los sectores, las partes interesadas que están acá en la sala y que escojan, seleccionen este tema que les puede sonar de interés para platicarlo en ese grupo y vamos a hablar de esas preguntas, de esas inquietudes, a ver qué otras ideas o qué ideas o cómo ven esta perspectiva que deben, cómo debemos, cómo sería lo mejor de enfocarla, de enfrentarla. Por ejemplo, hay temas de recursos ahí, digo, recursos financieros, recursos de equipos, cuando hablamos de redundancia, tener equipos, todo eso tiene un costo, pues, tiene un valor, mantenerlos, tenerlos al día, digamos, cuando hablamos de espejos, tiene también un costo, un valor y también necesita recursos humanos que sepan cómo configurar estos temas. Y al final, nos ocurrió poner también si este es un tema que debemos estar discutiendo en un foro como este de gobernanza de internet, que sí hay otros temas más allá, pero, como dijimos, en la base de internet, en los cimientos, está la conectividad también y hay que prestarle algo de atención a eso. Entonces, con eso, concluyo mi introducción a este tema. Gracias. Muchas gracias, Dito. Roberto, la palabra de Ican. Gracias. Sí. Gracias, Nacho. Buenas tardes a todos. Yo les voy a platicar de un tema que ha estado ocupando la agenda de Ican. Quizás ustedes ya lo hayan oído mencionar. Este es sobre las medidas de privacidad y protección de datos de la Unión Europea, GDPR. También, en este sentido, desde la comunidad técnica, tiene su relevancia. Hemos tratado de darle un pequeño enfoque para que sea un poco más interesante en términos generales, un tema un poquito más sexy para la comunidad ampliada. Al final verán, hicimos unas preguntas a discusión en el grupo que no solamente se enfocan a las cuestiones técnicas de esto, sino, digamos, las implicaciones que este tema tiene en general para la gobernanza de Internet. Creo que puede ser más interesante para el foro. Pero déjenme les platico para los que no sepan del tema algunos de los antecedentes. La Unión Europea, con el objetivo de proteger a los ciudadanos y residentes de la propia Unión Europea de posibles violaciones a la privacidad o al mal uso de los datos personales, emitió esta regulación que por sus siglas ahora ya muy famosa se llama GDPR. Ahí está el objetivo, un paso esencial para proteger derechos fundamentales de ciudadanos en la era digital, aplicable a empresas que procesan y mantienen datos personales de sujetos que residen en la Unión Europea sin importar dónde están estas empresas y hay una idea de qué es lo que pasaría ante el incumplimiento de esto, multas millonarias de 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global. O sea, realmente las organizaciones no querían dejar de cumplir con estas disposiciones. Cabe mencionar que no es muy diferente, o sea, sí tiene elementos diferentes de muchas de las disposiciones o las leyes de protecciones de datos que ya existen en muchos de nuestros países o que se están discutiendo. Pero, ¿cuál es el vínculo de esto con el DNS, con el sistema de nombres de dominio, con Internet y con el ICAN en lo particular? Al ICAN nos afecta digamos en dos frentes. El primero de ellos es desde luego de un punto de vista interno, internamente al igual que cualquier otra organización que recibimos datos personales, tenemos que observar el cuidado en su tratamiento. Pero eso nos afecta en general a todos los que manejamos datos personales de particulares. Pero hay otra dimensión especial que afecta a lo que llamamos nosotros las partes contratantes de ICAN que son los registros y los registradores de los dominios. Porque ellos a su vez siguiendo las reglas que ellos mismos dentro de la comunidad de ICAN han establecido recopilan datos de los registrantes. Los registrantes no es otra cosa más que las personas o las organizaciones que van a registrar un dominio el que sea. Cuando hacen ese registro del dominio se les pide cierta información digamos de carácter personal y se va recopilando y se va almacenando en un directorio que a lo mejor ustedes ya también conocen que es un directorio público que se llama el JUIS. El JUIS contiene toda esta información si ustedes hacen un ejercicio se van a la página de ICAN por ejemplo o alguna otra herramienta y ponen JUIS luckygf.org se van a dar cuenta de quién es el registrador quién es el registro y antes de todo esto tenían información digamos mucho más profunda amplia y personal incluso. Entonces este JUIS chocaba o choca con esta disposición de la Unión Europea entonces se imaginan el impacto que esto iba a tener de una disposición aplicable para cualquier empresa o cualquier empresa que tuviera datos de residentes en la Unión Europea con todos los registros de todo el mundo de internet en cuanto a los dominios. Entonces desde luego que inmediatamente en cuanto estas discusiones del GDPR suceden hace un par de años más o menos desde aquel entonces que ICAN la comunidad de ICAN se entera de estos procesos inicia dentro de su propia comunidad que es una comunidad multisectorial estos son procesos multiparticipativos de abajo hacia arriba hago énfasis en todo esto porque son las preguntas que quiero dejar planteados sobre cómo cumplir con esta disposición y al mismo tiempo preservar la información de directorio de JUIS y se encuentran dos temas muy importantes para la gobernanza de internet uno de ellos el tema de la privacidad y la protección de datos que también ha sido recientemente un tema muy importante para el buen funcionamiento de internet contra otro de un objetivo original de mantener este directorio de información que sirve y que es parte de la misión del ICAN para mantener la estabilidad operativa y técnica de internet y al mismo tiempo por ejemplo proveer información a las autoridades de procuración de justicia digamos que alguna autoridad de procuración de justicia estaba persiguiendo algún delito que está relacionado con algún sitio o página de internet se sirven de este directorio o de la información que está en este directorio para tratar de perseguir el delito o de dar con la persona que está usando una página de internet de forma de forma maliciosa la comunidad empezó a discutir y no voy a llegar tanto a los a los detalles porque bueno a lo mejor en la mesa y es temporal porque necesitamos en la comunidad de ICAN en esta comunidad multisectorial que se genere un proceso de discusión entre los distintos grupos de interés gobierno un poco la composición de este IGF del IGF y del LAC-IGF pero para el ICAN o sea el gobierno sociedad civil comunidad técnica sector privado etcétera que llegan a una digamos a una política que pueda definir muy bien esto el juiz como tal y hago este paréntesis ya se estaba discutiendo su futuro antes de que viniera esta disposición había gente que decía queremos tener un directorio con la información pública del juiz más robusto y había otros que decían que querían tener uno más delgado justamente previendo que no querían información sensible y el otro lado decía bueno claro por ejemplo las autoridades de procuración de justicia quisieran que hubiera un juiz mucho más completo que alguien cuando se fuera a registrar su dominio diera mucho más información que facilitara el poder identificarlo esta discusión ya pasaba pero ahora con esto digamos que aceleró esto dentro de la dentro de la comunidad entonces bueno pues alguna de las medidas propuestas para solventar eso es que no toda la información o sea que no hubiera solamente una capa frente a la persona que consultara el juiz sino que hubiera distintas capas dependiendo algo así como el nivel el nivel de acceso a la información entonces eso es más o menos uno de los grandes ingredientes que tiene esta nueva propuesta esta especificación temporal que mientras estamos platicando todavía se está discutiendo y afinando con la comunidad pero bueno la idea es que muestre el juiz una parte de la información que pueda ser pública abierta y lo demás que tengan que demostrar que tienen un interés de algún tipo legal quizás ahí están algunas de las definiciones que se están manejando para poder tener acceso a esa información esa es una de las pero los registros y los registradores de dominios tienen que seguir recopilando la información de la gente que registra sus dominios entonces más o menos por ahí va la discusión y aquí las preguntas para nuestra esquina que va a estar Nacho por allá puede ser y nuestra moderadora Gaby está también por acá perfecto Gaby es la relatora de este grupo nos vamos a ir para allá entonces tres preguntas la primer pregunta súper enfocada al tema en particular del GDPR y esta dualidad que les comentaba entre privacidad y seguridad en su opinión cómo debería lograrse un equilibrio entre estos dos objetivos de privacidad protección de datos personales y objetivos de seguridad y estabilidad operativa de internet esa es la primera pregunta y las otras dos preguntas un poco abstrayéndonos del tema en particular y también tratando de hacer esto más amistoso y atrayendo más audiencia es ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de esto o que podemos extraer de esta experiencia en torno al impacto de una regulación regional es decir en este caso una regulación aplicable para Europa pero que tiene un impacto al internet global o sea ¿qué pasa si las distintas regiones nos podemos hacer o incluso países nos podemos hacer regulaciones nos podemos hacer normas nos podemos hacer leyes que tienen un impacto en el actuar general de internet en este caso se trata del sistema de nombres de dominio pero podría tener otro impacto entonces no deberían ser todas las disposiciones de internet discutidas de forma global desde luego alimentadas por procesos como este o procesos nacionales o al menos considerarse esa es la segunda pregunta con esta dimensión y el otro es sobre ICAN como se los mencioné y los recalqué es una organización global que desde sus inicios hace 20 años está fundada en principios de participación multistakeholder multisectorial y todas sus decisiones son tomadas digamos contemplando toda la participación de la comunidad y son procesos que no son necesariamente rápidos y no necesariamente eficientes son muy integradores son muy sólidos y tienen esos principios pero no se destacan por ser rápidos entonces ¿cuál es este reto? y que a lo mejor también es un reto que aplicaría a los IGFs nacionales globales y regionales o sea desde luego que aquí no de aquí no salen decisiones y no salen cosas ni casi salen políticas si se producen resultados específicos pero ante la emergencia en este caso digamos una urgencia de responder a una realidad que ya era una ley vigente que lo estuviera afectando ¿cómo debe de tratar esto digamos la comunidad multisectorial de internet? entonces lo dejo ahí esas tres preguntas y nos vemos allá con con Gaby muchas gracias Rodrigo ahora invitamos a y yo no sé si te ve lo dejas y a ver sobre la comunidad de la comunidad hola buenas tardes bueno el tema del que vamos a tratar nosotros tiene que ver con la seguridad en el ruteo como ustedes saben el tema del enrutamiento el routing en internet es uno de los pilares fundamentales para que internet funcione para enviar el tráfico de un lado a otro en la red tenemos que tener una información por debajo que manejan los operadores de internet o las organizaciones que se interconectan en internet que es la que usa todo el tráfico para llegar desde un lado a otro para llegar desde un origen a un destino eso para los que conocen un poco más técnicamente está manejado por un protocolo que se llama BGP no sé quienes han oído hablar de BGP acá si levanten la mano bueno hay unos cuantos el problema que tienen como muchos protocolos de internet es que fueron diseñados hace más de 20 años en una época en que la internet era todavía una cosa más experimental que lo que es hoy entonces hay muchas consideraciones de seguridad que no fueron tenidas en cuenta entonces lo que ha venido pasando durante los años es que a medida que se desarrolla internet el protocolo de este BGP todavía tiene algunos temas inseguros que pueden ser vulnerables a ataques y entonces bueno uno piensa ¿qué pasa si el sistema de roteo es vulnerable a un ataque? bueno a veces hacemos la comparación con los sistemas de navegación que tenemos en nuestro auto por ejemplo imagínense que alguien pudiera interferir con el GPS o con el sistema de navegación y los dirigiera a ustedes en vez de ir a la casa de un amigo los desviara y fuera a parar a otro lado entonces ¿qué podría pasar con eso? bueno ustedes podrían estar expuestos a otro tipo de ataque después una vez que desviaron del camino donde iban lo mismo pasa con el tráfico de internet o sea si desviamos el tráfico del lugar natural donde puede ir uno puede estar siendo después víctima de fraudes de inspección del tráfico de análisis del tráfico y demás entonces bueno el ruteo es uno de los pilares de internet y sigue teniendo algunas fallas hay varias propuestas que ha habido durante el tiempo de solucionar esto hay muchas que hay hoy en día disponibles una de las más últimas y de las más aceptadas en la comunidad de operadores es RPKI RPKI lo que hace es definir como una base de datos alternativa contra la cual chequear la información que uno recibe por este protocolo BGP y esto también haciendo una analogía es como cuando yo tengo que no sé soy una empresa de transporte y tengo que entregar un paquete y bueno voy a una casa toco el timbre y le digo ustedes Carlos me dice sí soy Carlos bueno acá está el paquete no normalmente no haría eso lo que haría es pedirle alguna identificación entonces le voy a dar el paquete si me muestra que tiene un documento que certifica que esa persona es la destinataria del paquete bueno lo mismo hace RPKI o sea cuando yo recibo un anuncio de BGP yo lo puedo chequear contra una base de datos certificada con certificados digitales y toda la parte de PKI en general entonces eso existe hoy y está disponible sin embargo la adopción aún es baja y entonces lo que nos interesa es fomentar esa adopción por parte de los operadores fundamentalmente y de las organizaciones que tienen recursos de internet que tienen IPs o sistemas autónomos hay una serie de políticas y de mejores prácticas recomendadas para adoptar respecto al ruteo para tratar de hacer un ruteo más seguro en internet y bueno y todo eso hay un sistema de Java Manners que es como un sistema de reputación de los ISPs que permite fácilmente ver quiénes están cumpliendo con estas normas y quiénes no los que adhieren a ese programa y cumplen con una serie de chequeos uno puede estar más seguro de que su proveedor de internet va a adoptar las medidas de seguridad correspondientes lo que es importante desde el punto de vista de una organización final es también que defina y certifique sus recursos esto se hace por ejemplo en el caso de Latinoamérica ante la CNIC y bueno para ir terminando los temas que nos interesa discutir por un lado discutir un poco más sobre cuáles son los problemas que pueden afectar al usuario final si el sistema de ruteo falla esto que decíamos que puede estar vulnerable por ejemplo a denegación de tráfico que eso ha pasado ya en varias ocasiones el año pasado por ejemplo ha habido 14.000 incidentes de seguridad en el mundo de distinto tipo pero algunos han hecho que determinados sitios quedaran indisponibles entonces ¿qué tipo de problemas puede tener el usuario final si el ruteo falla? Por otro lado discutir mejor qué medidas existen para mitigar estos problemas bueno yo mencioné algunas pero podemos discutir esto un poco más en detalle y por último lo que nos interesa mucho es cómo lograr que los ISPs las organizaciones las adopten y no solo los ISPs los operadores en general universidades todo aquel que opera una red y se interconecta con otras en internet entonces bueno una de las opciones puede ser un trabajo fuerte con las organizaciones que nuclean a los operadores de red con los puntos de intercambio de tráfico bueno mayor capacitación difusión y sobre todo lograr que los operadores adopten y sigan los estándares que existen hoy ya definidos y bueno impulsar a que las distintas organizaciones se manejen con la adopción de estos estándares como este que hablábamos así que bueno los invito a los que estén interesados en estos temas creo que va a ser allá Carolina Caero de la CNIC va a ser la relatora del grupo nos juntamos en aquella esquina gracias problemáticas y desafíos de desastres naturales y para nosotros dentro de este grupo la parte de desastres naturales es un es un tópico muy muy relevante porque muchas veces no estamos enfocando en desastres naturales pero como Lito ya ha dicho inicialmente si no tenemos la internet que tenemos no tenemos nada y muchas veces estamos simplemente enfocando en la parte de acceso pero también tenemos que enfocar cómo podemos mantener estas redes funcionando por ejemplo en la parte de qué medidas de mitigación se pueden tomar o debemos tomar aquí hemos visto por ejemplo algunas experiencias de la vida real había algunas experiencias por ejemplo de México el año pasado 2017 y unos unos de los desafíos fueron básicamente que todo el mundo quería usar la red y es muy importante que de parte del gobierno que hay anuncios y también especialmente enfocando en la comunidad cómo ellos deben usar la red en caso de un desastre entonces aquí hay una responsabilidad especialmente gobiernos para comunicar con su comunidad qué tenemos que hacer cuando hay un desastre y que no todo el mundo va a empezar a usar la red porque van a saturar la red y de ahí nadie puede usar la red entonces eso fue algo que hemos visto en México por ejemplo en el caso de Guatemala también Guatemala es muy es un país muy vulnerable por desastres naturales el año pasado hemos visto 33 volcanes de diferentes categorías quizá un poco más pequeño más grande pero de todas formas había muchos volcanes en Guatemala y la parte de tecnología aquí también fue crucial especialmente aumentar la conciencia acerca monetar la red o qué está pasando o si hay un desastre que está llegando al país o algo así entonces aquí podemos utilizar tecnologías para monetar qué va a suceder y de esa forma avisar a la gente que tenemos que tomar precauciones también tuvimos o hemos visto en el caso de Haití también fue muy importante la parte de la coordinación local entre gobierno gobierno regulador y también operadores locales especialmente en momentos de desastre también hemos visto por ejemplo que una organización UIT tenía una conferencia y la parte de comunicación alternativa eso también fue muy relevante e interesante porque cuando hay un desastre nadie puede comunicar entonces tenemos que buscar formas alternativas para comunicar y tecnológicamente hay algunos sistemas que podemos explorar pero claro no tuvimos el tiempo para ir en todos los detalles un punto también muy interesante fue la parte de prevención de daños aquí básicamente hemos enfocado más en una solución más holística porque la parte de desastre muchas veces no está parte de la política quizás de un gobierno porque nadie va a pensar en un desastre hasta que sucede entonces aquí también gobiernos y personas de política deben enfocar en una forma holística cómo van a tratar por la parte de desastre y finalmente me hemos enfocado en si este tópico si es relevante para la gobernanza de internet sí o no y la mayoría estaban de acuerdo que es un tema muy relevante porque si no tenemos o mientras estamos tratando de dar acceso a todo el mundo pero si no protegemos lo que tenemos estamos cada vez luchando más y más mientras estamos tratando de conectar gente a la internet pero estamos también luchando contra la naturaleza y de esa forma tenemos que enfocar en este tópico había también por ejemplo una sugerencia de un miembro del grupo ellos han por ejemplo hasta hablado déjame decir con IGF global para poner este tópico en la agenda de la reunión de gobernanza de internet a nivel global global pero la respuesta que han recibido en aquel tiempo fue que eso no fue algo tan relevante pero creo que ahora si las cosas han cambiado poco y probablemente más en el cercano futuro vamos a ver más enfoque de esa parte también a nivel global discutiendo la parte de desastres naturales y su consecuencia o relación con acceso ok gracias a los que participaron del grupo de desastres naturales ahora Carolina Cicereo les pido las relatorías de tres minutos es difícil pero ya estamos un poco atrasados bueno voy a hacer el intento dar permiso bueno para empezar quisiera hacer un breve disclaimer es que soy politóloga y me tocó el grupo de seguridad de ruteo así que espero hacerle justicia a mis compañeros que estaban conversando y si no lo hago les pido que levanten la mano y me corrijan bueno a ver nosotros trabajamos básicamente tres preguntas primero lo que discutimos con el grupo fue cómo afecta al usuario final cuando el sistema de ruteo falla entonces bueno hicimos como una especie de brainstorming y dimos distintos ejemplos hablamos de instancias de robo de información casos de phishing donde se desvía al usuario hablamos casos conocidos recientes de robo de criptomonedas ataques contra tarjetas de crédito espero que los pueda mencionar Visa Mastercard que quizás algunos de ustedes hayan escuchado también recientemente el ataque contra los DNS de Amazon como ejemplos y digamos una cosa que surgió que fue importante clarificar en el grupo por ahí está bueno también clarificarlo con la audiencia es distinguir entre la vulnerabilidad del usuario en las aplicaciones versus la vulnerabilidad de la red de datos como para diferenciar del universo de ataques que vulneran al usuario cuáles son los que se originan en el ruteo así que conversamos un poco ese tema y bueno y después otro tema que surgió que nos pareció interesante en la conversación fue que el usuario como esto ocurre a nivel de capa 3 a nivel de ruteo cuando digamos es vulnerado por un ataque o un incidente de ruteo el usuario al final normalmente no se puede dar cuenta menos que este sea un Guillermo Sicileo bueno después tenemos que medidas existen para mitigar estos problemas acá bueno para empezar hablamos un poco de ejemplos de validación global hablamos del ejemplo de RPKI que es el que citó Guillermo en su presentación que es una tecnología que se está impulsando mucho para lo que es validación de origen y después hablamos de los internet routing registries que básicamente son bases de datos donde cada operador publica las rutas de ruteo que son también una herramienta válida para ir a chequear como quien diría surgió el ejemplo de BGPSEC que es una opción todavía más avanzada que RPKI que no está tan ampliamente adoptada pero que eventualmente cuando RPKI esté más desplegado BGPSEC sería el próximo paso y después hablamos también de otras medidas de seguridad por ejemplo hablamos de que la sesión de BGP entre dos neighbors o dos vecinos tenga password que esto también indirectamente ayuda a que el router del otro lado es con el que queremos conectar efectivamente básicamente el propósito de todas estas medidas es que cuando dos ISPs se conecten nos permite chequear que los prefijos que recibo son los que acorde recibir después también bajo esta pregunta que medidas existen para mitigar estos problemas hablamos de la iniciativa de MANERS de Internet Society que es una iniciativa que propone buenas prácticas por operadores que también la mencionó Guillermo en su presentación que muy rápidamente mencionó algunas de estas buenas prácticas que nos propone la gente de MANERS tenemos el tema de filtros anti-spoofing validación global que es lo que mencionaba recién de RPKI y los IRRs y la otra cosa que salió mucho también es el tema de la coordinación global la buena voluntad y la comprensión y cooperación entre operadores de sistemas autónomos para que reporten problemas estoy pasando mucho resumo la última pregunta cómo lograr que los ISPs u otros operadores adopten estas normas de seguridad acá si estoy pasa de tiempo solamente menciono las dos grandes conclusiones que fue impulsar la adopción y seguimiento de estándares de los operadores y también trabajar mucho en la capacitación dijimos que la capacitación es clave entre operadores pero también empezar a traer estos temas un poco a espacios como el LACYGF para que organizaciones no solamente de la comunidad técnica no solo los operadores empecemos a entender que algunas de estas vulnerabilidades que sufren los usuarios radican en la infraestructura así que con eso cierro Alex o Gaby no sé quién está primero Alex venga que estás más cerca y Gaby te invito si querés acercarte ya no quiero tomarle más tiempo a la próxima sesión bueno se habló mucho en el grupo mío así que espero hacer bien esta relatoría era sobre los bloqueos a sitios y redes se dieron algunas preguntas guía para la discusión y fundamentalmente nos discutimos sobre las diferentes razones a los bloqueos por ejemplo razones económicas se habló del caso en Uruguay un intento reciente de bloqueo de casas de apuestas como una medida económica y la razón era que el juego está permitido en Uruguay pero es regulado también se habló de técnica de traffic shaping o conformado de tráfico que es un mecanismo de control del tráfico que busca evitar una sobrecarga en redes y que puede ocurrir también por intereses comerciales bueno se habló bastante más de las razones políticas y se compartió la experiencia venezolana los bloqueos de Ness y las nuevas formas por HTTP también se habló de cómo se podía cómo hacía la gente en realidad en Venezuela para poder evitar ese tipo de control si era por VPN o conexiones satelitales se dijo que el uso de VPN no era masivo y que se habían bloqueado incluso algunos y muy pocos pueden pagar el internet satelital también se subrayó que es más rápido el mecanismo de censura que los esfuerzos de los ciudadanos para evitar la vigilancia se discutieron también razones éticas para el bloqueo si habían motivos legítimos para esos bloqueos se dio el ejemplo de la pornografía infantil también se compartió la experiencia uruguaya del plan Ceibal los padres podían denunciar páginas que no querían que los hijos accedieran y se bloqueaban esas páginas y la gente estaba de acuerdo y no lo cuestionó también se habló de la experiencia paraguaya con ATEL específicamente y una ley que decidió sacar el gobierno que obliga a los proveedores de internet a bloquear el acceso a sitios de pornografía infantil otros motivos razones para el bloqueo pueden ser también de gestión de la red otra vez habló de experiencia académica de Venezuela como el ancho de banda es limitado y controlado por organismos del Estado se vieron en la necesidad de hacer una categorización del tráfico que circula en esa red y bueno tomaron unas decisiones que quizás los usuarios no entendían o que eran antipáticas pero lo que intentaban era hacer lo más eficiente posible que la actividad académica fuera lo más eficiente posible controlando la calidad del servicio preguntas que surgieron ¿dónde está el mandato legítimo para hacer un bloqueo? se sugirió que la entidad que tenga un mandato debería tener una representación multisectorial y también se dijo que idealmente no se deberían abrir esas puertas de bloquear o censurar porque sentaban un precedente cómo atender esas situaciones de bloqueo sin dañar el resto del sistema también se habló de que hay bloqueos que son legales y acordes a la legislación en vigor pero que esa misma legislación fue elaborada por aquellos que quieren controlar la red o sea que sea legal no lo hacía necesariamente correcto cualquier tipo de bloqueo más allá de quien tiene el mandato de hacerlo nunca debería ir en contra de los derechos civiles y humanos eso fue subrayado también hacia el final de la charla el problema es cuando hay derechos fundamentales que se contraponen encontrar la solución sería encontrar principios para que los legisladores y los reguladores puedan tener en cuenta al tomar este tipo de decisiones creo que ya está no sé si hay gente del grupo que bien bueno gracias hola bueno voy a ser breve el tema del grupo era GDPR y su impacto en el DNS Rodrigo había planteado tres preguntas cómo debería lograrse un equilibrio entre los objetivos de privacidad protección de datos y los objetivos de seguridad y estabilidad operativa cuáles han sido las lecciones aprendidas en torno al impacto de una regulación en aspectos globales de internet y cómo el modelo de múltiples partes interesadas ha podido ir con el reto de la reacción frente a estos eventos externos bueno la verdad es que quedaba para discutir mucho rato pero algunos puntos principales que logramos sacar en cuanto al primer punto privacidad versus seguridad digamos todos acordaron que no existe tal antagonismo que en principio son dos principios fundamentales que deben existir y coexistir y se acordó también en cuanto a la información a recolectar tiene que ser la pertinente no tomar datos por encima de los necesarios que eso sería un abuso al punto principal que por el cual se recolectarían los datos en cada caso de manera que todos acordamos en que no existe tal contradicción y que se debería trabajar para que esa no exista en cuanto para lograr la función del DNS no es necesario recolectar datos de más como por ejemplo la dirección postal de un titular y bueno el punto principal es también se conversó que desde ICAN se está trabajando en una definición final acerca de cómo conjugar la necesidad del juiz que es una obligación y una necesidad de los nombres de dominio y cómo aplicar la nueva reglamentación del GDPR cómo combinar estas dos cosas se planteó la necesidad perdón la diferencia entre los STLD y los GTLD los requisitos tanto para unos como para otros los genéricos digamos si están vinculados con un contrato con ICAN que deben cumplir con este con el planteo del juiz con los datos del juiz en cambio los STLD tienen digamos una situación más flexible los códigos de país por lo tanto se habló de que no existe un estándar de juiz para todos después por otro lado se habló mucho de la legislación propia de protección de datos personales local de cada país cada país expuso digamos la actualización en cuanto a protección de datos personales y cómo impactaba eso o no en la región prácticamente se explicó que no no impactaba pero bueno sí se acordó que en cuanto al juiz debe existir una forma intermediada o no que permita contactar al titular ante una incidencia de seguridad ¿no? volver a este equilibrio y una cosita más básicamente se llevó al acuerdo de que con el GDPR implica una revisión en todos los países de la forma de manejar los datos del consentimiento de los datos y como planteo final se llevó a la conclusión de que todos de alguna forma internacionalmente deberemos apuntar a los mismos principios más allá de las regionalidades y de las especificidades locales porque en definitiva son los datos del individuo los que están afectados y por eso se debe pensar en un algo un poco utópico pero en una definición global para todos listo muchísimas gracias y bueno cerramos la sesión disculpas por habernos excedido muchas gracias principalmente a todos ustedes por haber colaborado con la comunidad técnica en sus problemáticas desafío y prometemos revisar todos los aportes que han hecho los aportes